Hey Sam, you want to... Whatever it is, yes! Tú buscando un nuevo comenzar Y no lo supe ver ¿Qué pude yo decir? ¿Qué te hizo partir? Congelando mi corazón Así no puedo seguir Quediera porque estés junto a mí Aquí Estoy ahogándome No te puedo olvidar Y con mi nombre busco cómo aguantar Alucinando en el recuerdo de tu voz amor Cuando me dijiste No, 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 baby no No, sin piedad, cómo me dolió No, no, no Y puedo darte mil excusas, baby Aunque nada va a cambiar Oh, oh Pero si hay algo que debo hacer Ven y dímelo ya Un minuto es una eternidad Así es un día sin ti Así es un día sin ti Y sin embargo no puedo vivir Cambiando todo por ti Por eso dejaré Por eso dejaré de darle mi atención A lo que anhela mi corazón A lo que anhela mi corazón Porque muy dentro yo sé Que también tú me deseas así Dime que sí Dime que sí Yeah Estoy ahogándome Ahogándome No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y tú no me busco cómo aguantar Un hombre que no debe llorar Alucinando en el recuerdo de tu voz Recordando tu voz Y me dijiste No, no, no No, no No estás No, no ¿Qué voy a hacer si no quieres volver? Dime a dónde voy mujer, si eres parte de mí Yo te quiero preguntar, ahora que ya no estás Si algo sientes por mí, no me dejes solo aquí Estoy ahogándome, ahogándome, no te puedo olvidar Busco cómo aguantar, recuerdo baby Cuando me dijiste no, ahogándome, no te puedo olvidar Busco cómo aguantar, recuerdo de tu voz Cuando me dijiste No, 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 no estás y no puedo más No, no, cuando me dijiste No, 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 no me dejiste Gracias.